Yo creo que usted se ha gozado en esta serie y nosotros más, porque aprendemos también cada día de lo que el Señor nos da. Estos lentes son especiales para trabajar joyas minuciosamente pequeñas o valiosas, como lo es un diamante. ¿Y sabe qué? En cuanto a que toda verdad es paralela, estos lentes pueden perfectamente bien simbolizar o darle un paralelo a lo que es el discernimiento de espíritus. El orfebre, a la hora de ver una joya como los diamantes, imagínense que descubre con un lentecito como este y aquí diez más de potencia la calidad de la piedra, de adentro hacia afuera. Es lo mismo que hace el orfebre divino con cada uno de nosotros. Nos examina de adentro hacia afuera, nuestras actitudes, nuestras reacciones, todo eso es parte del trabajo del orfebre divino. Gloria al nombre de Jesús. Y yo quiero que veamos el siguiente versículo bíblico que tiene cosas muy, muy, muy interesantes en una o dos palabritas de las que habla Malaquías 3.3. Quita la escoria de la plata y saldrá al aja al fundidor. Bueno, eso es Proverbios 25.4. Nadie es perfecto, pero la Biblia sí es perfecta. Gloria a Dios. Malaquías 3.3 dice que él se sentará a afinar la plata, a afinar a los hijos de Leví. Afinar a los hijos de Leví. Y en el programa anterior compartíamos de que, qué curioso que la palabra de Dios diga que él se sienta a afinar la plata. ¿Por qué no hace el trabajo de pie? Simplemente porque es un trabajo de mucho cuidado, de mucha precisión. El ojo del orfebre divino tiene que estar ahí y por eso se sienta a afinar a los hijos de Leví, que son precisamente los que llevamos el sacerdocio en el hogar o el ministerio o nuestra vida diaria. Así de sencilla es la palabra de Dios. Ojalá que usted haya seguido esta serie, porque esta serie es donde hemos expuesto procesos. La palabra procesos, que no es muy agradable para nuestros oídos a veces. Vimos los tipos de llama, el tipo de fuego que yo necesito, no como disciplinas y castigos de enfermedades y de tragedias. No, no, no. Para ser pulido, para llegar a ser una joya, una alhaja en las manos de Dios, lo más efectiva posible en lo que él me ha llamado. Como mujer, como esposa, como madre, como ministro. Este, y vimos los tres tipos de flama que hay en el trabajo del orfebre. Vamos a ver la que nos faltó en el programa anterior. Veamos. Gloria a Dios. Ahí estamos viendo la flama oxidante. Vemos el soplete, el color es azul claro y azul oscuro, la terminación de esa flama oxidante. Y eso tiene, lo podemos aplicar a cuando, cuando el orfebre necesita dar un tipo de fuego especial. Bueno, como estábamos compartiendo en el programa anterior, hablamos de dos tipos de llamas y quedamos de flama, de flama, que usa el orfebre para poder diluir o, no, diluir no, derretir la plata. Porque la plata viene de esta manera, señores televidentes. Viene en, así en, en pelotitas como estas. Y es, es, es puesta, no puede ser trabajada así, jamás, no puede ser trabajada así. Entonces, es echada... En el crisol. En el crisol, es echada en el crisol. Y ahí lleva las diferentes tipos de flama. La flama, esta última es la oxidativa. Yo creo que podemos compartir con ellos lo que es la flama oxidativa. Bueno, solamente para mencionar las diferentes flamas que vimos, estoy muy viendo la flama reductora, la flama neutro y la flama, a ver... Esta es la oxidativa. Y esta es la oxidativa. A ver, cuando, cuando ya hay una laja que está siendo moldeada y se ha hecho la unión, usualmente la unión es la parte más débil de esa laja. La llama oxidativa lo que hace es precisamente venir a exponer a los ojos del orfebre, dónde está el punto más débil de ese anillo o de esa laja. ¿Para qué? Para poderlo seguetear, para poderlo cortar en el lugar exacto. Ya sea para añadir, ya sea para quitar o ya sea para fortalecer. Porque usualmente la laja también, a pesar de ser a laja, ya no solamente metal, metal precioso, metal noble, la laja también necesita estar totalmente probada para ser sacada al mercado y ser utilizada. De manera que el proceso no acaba aún cuando la plata o el oro es ya a laja. Entonces lo que hace la flama oxidativa es exponer el punto más débil. Es una flama un poco más extendida, de manera que no vaya a dañar toda la pieza, sino que venga a humear, a poner de manifiesto esa línea débil de ese anillo o de esa laja que ya supuestamente está completada. Y sin embargo, tiene que seguir siendo revisada. Ahora eso en cuanto a la parte, ¿qué pasó? Esta, ¿no? Que así es como queda después de la... Después de que se... Lo vimos en el programa de ayer. Después de que se funde, porque luego se echa en la... Lingotera. Lingotera y sale así. Exacto. De esta manera. O sea, es... Lo que estamos hablando en estos programas es sobre los procesos. Así es. Que solamente a través de los procesos podemos ser... Adquirir carácter, ser formados en el carácter, crecer, etcétera, etcétera. Ahora, si nos volvemos a lo que estábamos hablando de la llama oxidativa, ¿Qué decir vos que es la que viene a mostrar el punto débil de la joya? Si lo aplicamos a nuestras vidas, entonces, como piezas en las manos del orfebre, del orfebre por excelencia, que es Cristo Jesús, cada uno de nosotros tenemos nuestro talón de Aquiles, nuestra propia, nuestro punto débiles. Y que solamente el fuego del Espíritu Santo, la palabra de Dios, ser expuestos a todos estos procesos, es como el Señor también va a encontrar, más bien los conoce, nosotros, yo creo que nosotros también conocemos cada una de nuestras partes débiles. Con los que hay que tratar, puntos conocidos. Y con los que debemos de tratar cada uno de nosotros, y que debe de ser diariamente el tratamiento, ¿verdad? David lo dijo en uno de sus poemas. En realidad no en uno, era una constante petición de que él fuera examinado, escudriñado en su corazón. Y si hay en mí esas líneas débiles, estoy parafraseando, esas líneas débiles, esos puntos débiles dentro de lo que yo supuestamente tengo, al ser una laja, entonces, purifícame, mete hisopo. David constantemente estaba tan consciente de su naturaleza y porque él era una persona perfeccionista, entendía que necesitaba perfección en sí mismo, solamente en las manos del orfebre. Entonces, es necesario que nosotros podamos, de forma voluntaria, decirle al Eterno que él ponga su flama oxidativa para que venga a exponer esos puntos débiles que necesitan ser segueteados o que necesita que se añada más soldadura de oro o de plata, o que necesita que se adelgace más, de manera que podamos estar justos en la medida que necesitamos estar. Claro. Eso es la flama oxidativa. Claro. Entonces, amados hermanos televidentes, ojalá, como decía al principio, usted nos haya visto desde el inicio de la serie, porque estamos hablando de procesos. Y haciendo un poquito, repitiendo un poquito para que entendamos, la plata viene en pelotitas. No está depurado, está mezclado con cierto tipo de impurezas, está totalmente áspero, tiene una forma, en realidad no tiene forma. No, 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 no. Por eso es que se requiere el forjado. El forjado es la visión última del orfebre que tiene cuando ve esto. Exacto. Nosotros somos plata, como esta. Y la plata significa redención, en la palabra habla de redención. Ahora, hay una visión muchísimo más lejana del orfebre, porque él no está viendo esto. Nosotros usualmente vemos esto en nosotros mismos y en las personas que nos rodean. Más el eterno, siempre, como ser de visión, está viendo la obra completada y la obra perfecta. Claro, claro. Por lo tanto, aquí empieza su visión. Nada más necesitamos ser plata en sus manos y dispuestos a ser totalmente... Qué increíble, ¿verdad? Ver esa plática así y luego pasa... Al crisol. Luego pasa el crisol. En el crisol, ahí pasa por fuego. Exactamente. Y ya líquida, ya líquida está lista para que el orfebre lleve a cabo lo que ha visualizado él, la obra preciosa. Pero... Ahí está, sale así. Pero continúa. A ver, esta es la obra última, porque entra en la... ¿Cómo es que se llama? En la lingotera. Son como seis pasos. En la lingotera, pero no sale de una forma pristina. No tiene forma, no tiene forma. La lámina no sale de una forma pristina, por lo que requiere del pulido. El pulido es lo que va a permitir de que la plata tenga una buena textura. El pulido permite que ella... Pulido y moldeado. Que ella saque brillo. Todo eso lo vamos a estar viendo ahora. Todo eso lo vamos a estar viendo ahora, pero eso es parte del proceso. Ok, yo creo que sí podemos ver para ustedes lo que es el moldeado. El pulido tiene una gran enseñanza, pero vamos a ver en este momento el moldeado. En la antigüedad todavía se hacía con martillo. ¿Qué tipo de martillo se saba? Bueno, de hierro, por lo general. Estaban los martillos de hierro que los... ¿Este cómo me dijo que se llamaba? Laminador. El laminador hace que se vaya la plata... Este... Aminando. Sí, eso lo llamamos de formación en frío. Formación en frío. Como el hierro. El hierro, en la forja de hierro, el hierro que está al rojo vivo para martillarlo y que se va estirando. Ajá, ajá. Aquí no, el material debe estar porque es muy noble. Por eso se llaman metales nobles. Tanto el cobre, el oro, la plata, el platino. Se dejan laminar o estirar o deformar estando fríos. El metal responde al trabajo suyo. Sí. Increíble, el metal responde al trabajo. Entonces lo podemos dominar así. En cambio el hierro o el acero tiene que estar caliente. Ya. Si yo metiera un pedazo de hierro a laminar aquí sin estar al rojo vivo, se quiebra todo. Para el oro es el mismo trabajo. Sí, por eso se llama materiales nobles. Ajá. ¿Y para qué tipo de trabajo puede ser? ¿Para qué tipo de joya puede ser? Estos son como para cuatro pedidos diferentes. Hay aretes, hay dijes, hay esto. Y la ventaja es que lo que sobra de aquí lo volvemos a fundir las veces que queramos y lo reutilizamos. Ah, qué bien. Sí, porque a veces lo vamos a cortar, pero sale la figura que vayamos a cortar o a realizar y va a sobrar. Eso se vuelve a fundir. Y siempre se está reciclando. Hay otro sistema que se llama platería, donde se hacen bandejas. Exacto. Donde se hacen copas, teteras, todos. Pero tiene el mismo proceso. Sí, solo que es gigante el laminador. Las masas que tiene aquí que estiran son masas. ¿Cómo harían en antigüedad, como estamos hablando, para hacer copas de que lógicamente tenían, de oro, de plata? Sí, por favor. ¿Cómo las laminarían o cómo harían todo el proceso? Se laminaban estirándolas con martillos, se iban martillando. Por eso los procesos duraban demasiado tiempo. Una vajilla para un rey podía tardarse un año. Primero a calor. Y luego en frío. Y ahora en frío. A martillo. Vuelvo a repetir. ¿Qué pasaría si la plata fuera una persona? Primero calor. Bueno, lo primero que hacemos es resistirnos muchas veces. O es decir, no lo necesito. Es que por eso hemos hablado que a muchísima gente no creen los procesos dentro del reino. Pero si proceso es progreso. Sí. Si proceso es ir adelante. Si proceso es cambios. Proceso... Muy romántico. Pero a la hora de uno estar en ese laminador, hay donde uno se revuelca. Porque uno tiene la noción. Sí, yo necesito el proceso. Pero pasarlo. ¿Será que la plata se dice a sí misma o al orfebre sí necesito ser transformado? Porque se deja. Es que aquí está la clave. La decisión. ¿Qué tal si la plata no se dejara? Porque hay metales que no se dejan. El orfebre está hablando de metales nobles. Porque estos ceden al proceso del orfebre. Pero hay cierto tipo de metales que por más garrote que usted le meta... No, no, no se den. No. Y si vemos esto, esto del martillo, en número 10, creo que el Señor le dice a Moisés que haga dos trompetas de plata labradas a martillo. Martillo. Labradas a martillo. Y de esto también tenemos una... Que fuimos a otro sitio porque siempre estamos deseando traer la enseñanza que sea útil para su vida práctica. Porque necesitamos esta formación primero para ser papás, mamás, hermanos, amigos. Profesionales. De todo. No es solo para las cuatro paredes de la iglesia. Eso no es así. ¿Verdad? Necesitamos eso. Pasados por el laminador, ¿por qué? Porque es menester que nosotros entremos en la decisión de romper nuestros propios patrones mentales, nuestros propios paradigmas, nuestras propias creencias y usualmente las creencias que tenemos es el yo no puedo o es a mí no me cambia a nadie, estoy bien así como estoy y así me tienen que aguantar. Es importante el laminado en función de hacer ceder esa fuerza natural, esa voluntad propia a la voluntad de los febres. Claro. Por eso es importante el laminado, tanto pasado por rodillo, yo no sé qué será peor, si que lo pasen a uno por un rodillo o que le estén dando martillo. Ya ahora entiendo por qué me pasa lo que me pasa y Dios no ha terminado de martillar. El que comenzó en vosotros dice la buena obra la perfeccionará hasta el fin. En el caso de Dios como un orfebre divino, ya él terminó la obra en usted mi amado televidente, en nosotros, lo que es en la presencia de Dios, ya él nos ve terminados. El problema es que nosotros tenemos que ir llevando el proceso, ¿verdad? Pero si nos sometemos, es que por qué hoy en día tenemos la situación que vivimos un poco aquí en Costa Rica, yo sé que en otros países eso no se vive a nivel de los cristianos, ni en Nicaragua, ni en Honduras, ni en Sudamérica, se vive lo que aquí nos pasa en Costa Rica, que no se aceptan los procesos. Entonces, donde Dios empieza a tratar conmigo con algo en la iglesia que me congrego, entonces me voy para otro lado, donde no quiero cambiar mi esquema pensante o donde no me gustó la exhortación. Hay algo peor. Entonces, vamos como satélites de iglesia en iglesia, evitando los procesos, porque un laminado puede ser, mi amado hermano, que en la iglesia donde está, no te guste la alabanza, o no te guste otro hermano que está ahí a la par. Entonces, en vez de pasar por el proceso del lijado, que de eso vamos a hablar, mejor me voy para otro lado. Y llego a otro lado y Dios en su misericordia quiere volverme a meter al proceso, pero ya no me gustó esto, me voy para otro lado. Y ahí sigo en un camino errante hasta no sé cuánto. Ese es un problema que estamos teniendo aquí en Costa Rica, yo sé que en sus países no. Existe otro grave problema, y no lo vea desde el punto de vista de la iglesia. Hay cierto tipo de virtudes y oportunidades que requieren ser adquiridos, pero con un carácter distinto. Y a veces perdemos las oportunidades porque queremos mantenernos en una posición. Es solo más doloroso. Y la puerta se cierra. Es solo más doloroso. La única forma para que la laja pueda ser alaja, no solamente es pasado por el fuego, no solamente es ser enfriado, el laminado es algo obligatorio. Y en esto, el laminado viene a someter nuestro temperamento a una posición totalmente maleable para que el carácter entonces sea establecido en la forma en la que el Eterno desea ver esa alaja. Pero si es muy doloroso esto que dice Fabián, amor, y nosotros lo hemos visto. Hay oportunidades que se pierden para el perdón. Que a veces se cierra la puerta, se cierra, pero perdemos. Ve el caso de Moisés. Pasa el tiempo. Sí, claro, y pasa el tiempo y pasa la vida y pasa lo de repente de Dios. ¿Verdad? Lo de repente de Dios. Ve Moisés, el hombre más manso de la tierra. Y el pueblo, ¿verdad? Y él en un momento se molesta, se enoja. Y a mí me parte el corazón leer Deuteronomio. Yo creo que es por ahí de Deuteronomio 8, que donde dice, le he rogado que me deje entrar a la tierra prometida. Y le he dicho no, y le he dicho no, no entrarás. ¿Por qué? Por esa parte débil de la que hemos venido hablando. A veces son las cositas que vemos. Es que ya yo soy así, un poco negligente, un poco perezoso. Y el tiempo para desarrollar una paternidad hermosa. Los hijos crecen. Ya se fue el momento en que pude haber hecho un contacto fuerte con el hijo, con la hija, con la esposa. Es que esto no es solo para el ministerio de la iglesia, es nuestra vida, es nuestro futuro, el futuro de nuestros hijos. Probablemente hay personas en casa, donde quiera que nos estén viendo, en donde siempre han estado luchando. Y a veces no se lucha ni contra el enemigo, ni se lucha contra fuerza espiritual, ni se lucha contra ninguna situación o persona. La puerta muchas veces se cierra a causa de negarnos al laminado. Hay dos cosas que los golpes pueden hacer en usted y en mí. ¿Hacernos peor? Sí, por no responder con una buena actitud. O decidir de que esos golpes sean los que nos suavicen para hallarnos más aprobados, muchísimo más preparados para entrar a esa gran oportunidad. Así es. Y bueno, nos vamos a ver en el próximo programa, porque qué rápido se nos va el tiempo. Sí. Así es que Dios le bendiga y esto es... Dios te ve. Dios te ve. Bendiciones. Y recuerda, Dios te ve. Bendiciones. 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 Gracias por ver el video.